¡Suscríbete al canal! Si veis que llevan razón o se les ha ido la mano con todo O sea, vamos a ver porque han encontrado diferentes cosas Y bueno, pueden ser interesantes, vamos a decir, ¿vale? Comenzamos, tenemos lo primero, un desafío de exploración semanal Esto puede ser o bien una nueva función, es decir, que pongan a la semana como metas de andar X kilómetros Y luego nos den X recompensas O en vez de eso, vaya enfocado a un nuevo evento en el que nos hagan caminar X kilómetros Realmente se llama eso, desafío de exploración semanal Así que lo de semanal a mí me llama un poco la atención como más a nueva función que a nuevo evento Pero ahí queda, ¿vale? Es curioso porque en el código lo han llamado como Furred Wow Teeter Que es como el título de caminar de Furred No sé si conocéis ese meme de Furred caminando una y otra vez En plan, dejará de caminar cuando salgan los remakes de tal Pokémon O pues no sé si ha enfocado a eso o que simplemente han elegido ese nombre en clave Pero vamos, desafío de exploración semanal Luego, han encontrado también en el código un nuevo evento Se llama Viejos Amigos Nuevos Comienzos Este evento lógicamente no ha sido anunciado en ningún sitio oficialmente Y lleva con él una investigación temporal Claro, esto puede ser que vaya para el mes de mayo Que aún no tenemos bulletin O puede ser que vaya incluso para la siguiente temporada Es que lo de Viejos Amigos, ¿a qué creéis que se puede referir? O sea, antiguos amigos o viejos amigos y nuevos comienzos A ver qué es eso de Viejos Amigos que nos encontramos de regreso Continuamos porque luego tenemos nuevos bonus En la pestaña de hoy veremos nuevos bonus como son Doble de corazones con el compañero El primer día de gira para una pokeparada O sea, el primer pokeparada del día serán por 3 de experiencia Los módulos Cebos pueden durar 6 horas 6 horas, vamos a ver Neantic ¿Qué quieres? Que no utilicemos inciensos para que salgamos a caminar Y luego me pones que esté en un mismo sitio 6 horas Estos bonus pueden ir, de hecho van a la pestaña de hoy Y puede ser que sean por un evento específico Es decir, que en un evento en concreto Los módulos Cebo, por ejemplo, duren 6 horas Con un evento en concreto Los compañeros consigan el doble de corazones Pero también puede ser que sean los cambios de bonus de temporada A final de mayo termina esta temporada actual Y igual que quitaron los inciensos O dieron dos pases gratis de incursión Puede ser que añadan alguno de estos bonus O sea que estaremos pendientes, ¿vale? Se ha metido en el código también la retweetbox Que a mí me ha gustado mucho el nombre Retweet por lo de Twitter La caja que nos da un Cebo, un huevo suerte Y un pase de incursión premium Por lo de Twitter que se consigue haciendo el retweet, ¿vale? Textos para el Community Day de Stafful Lo tenemos a la vuelta de la esquina Tenéis un vídeo súper completo de ayer Nuevas investigaciones de campo también Para el día de Stuful En plan, utiliza Vallas Pinia Para ayudarte a capturar Stuful Vallas Frambu Captura X número de Stafful Evoluciona X número de Stafful O sea, o haz fotos de Snash Shop Para Stafful Las que encontramos en las tres horas Que dura el Community Day Y que seguramente den como recompensa De Stafful u objetos Bonus del Community Day Tampoco nos pilla por sorpresa Que es el doble de caramelos El doble de probabilidad de caramelos X El triple de experiencia Cuadruple de experiencia En, esto es curioso En lo de los Cebos Según el número de Pokémon capturados Es decir, lo de Que si hay mucha gente en un Cebo Se va a activar durante 30 minutos Que en vez del triple Sea el cuadruple de experiencia Durante el Community Se van a contabilizar los Pokémon Que se capturan en ese Cebo Es decir, habrá que poner un Cebo evidentemente Y según lleguemos a X número Se activa ese por 4 Seguramente no sean ni 4 ni 5 Pokémon Igual necesitamos Pues sí que sé 10, 20, 30 Cuanta más gente haya Imagino que antes se alcanza ese número X Para activar el cuadruple Pero también se puede dar la posibilidad De que X persona esté una hora Dos horas Y al llegar a ese número No necesita nadie más Active el cuadruple ¿Vale? Hay que esperar a que lo activen Para ver realmente Cómo es Bueno, pues el resto de bonus Que si 3 horas de Cebo 3 horas de incienso 2 de intercambios especiales La mitad de polvo estelar Para intercambios Las 5 fotos de Snashhot De Photobund De Stafford Todo Luego también está activo Que de hecho está ya El ticket del día de la comunidad De Stafford Por un horario o un euro Que le da la investigación Los textos No se sabe exactamente Qué contendrá Vamos ahora Algo muy curioso Que nunca le hemos dado Excesión importancia Y que esta vez la tiene Los textos de Willow El profesor Willow La investigación especial Esta de un horario o un euro Siempre sacan los textos Esto es decir lo que Willow Nos va diciendo Cuando pasamos de bloque Normalmente siempre es lo mismo ¿Vale? No le damos mucha importancia Pero aquí Pokéminer Se la ha jugado todas Ya ha dicho Yo creo que esto Va por un tema específico Me explico Llegando al final De la investigación Esto es spoiler Lógicamente Los que compréis el ticket Y tal Willow Así al final Os va a decir Algo así De que Bueno Ha conseguido abrazar Stafford Que es como un sueño Que él tiene Que ha conseguido Sentir su fuerza Y que tiene un colega Profesor Al que le gusta mucho Esto el tema De los movimientos Y le gustaría mucho Contarle Esa experiencia A Randes Creo que es lo que comenta Claro Un profesor conocido Que le gustan Los movimientos No dice de movimientos Z en ningún momento Pero Pokéminer Aquí se la juega Y dice que Esa frase en concreto Le da a entender Que nos van introduciendo En los movimientos Z Yo la verdad Que creo que se le ha ido mucho Pero si que es verdad Que Pokéminer Cuando tiene alguna cosita así Suele acertar Y es curioso Como habla de Bueno un colega Que le gustan los movimientos De los Pokémon Yo creo que también habla De movimientos Z Que llegan a Pokémon GO o no En el código no hay nada más Al respecto de momento ¿Vale? Y tendrían que meter cosas Pero quizás es una puerta abierta Que efectivamente Llegarían A Pokémon GO ¿Vale? Más cositas que tenemos En el código La bienvenida Al Safari Zone de Sevilla Han arreglado Los textos de Arlo Que Arlo parecía como mudo Que no hablaba O hablaba mal Lo han arreglado también Algo muy interesante También a tener en cuenta Serían los cambios En las opciones del juego Ya os dijimos Que estaban como metiendo Una opción Mediante la cual Podríamos elegir El rendimiento O la calidad Que queremos ver En Pokémon GO Con respecto al móvil O smartphone Que utilicemos Vale Pues va a haber Muchísimas opciones Desde incluso Poder Poner ahorro de batería Pero diferentes modos Renderizar el cielo Los gimnasios Ver la calidad De gráficos Reescalar Ciertas Partes del mapeado Incluso habrá una opción En la cual Básicamente Pokémon GO Hace como un escaneo De las características De tu móvil Y te dice Cuáles serían Los ajustes Idóneos Para que el juego Te funcione Correctamente Esto da mucho juego Sobre todo Para móviles De diferentes gamas Desde muy altas Hasta muy bajas Que el juego Fluya Y vaya bien Y se vea incluso Muy bien En móviles Buenos O vaya Por lo menos Mejor que ahora Móviles antiguos Todo esto Lo están metiendo En el código Y no creo Que tarde mucho En sacarlo Así que la opción De cambios En las opciones De los ajustes Viene muy bien Han seguido Metiendo luego Opciones Para la nueva Mega evolución Habréis visto Que la animación De las megas Y si no la habéis visto Porque no la usáis Os lo digo yo La animación De las megas Ha cambiado Cuando un mega evolucionado Es un Pokémon Ya se ve diferente Pero bueno Ya sabéis que Es que va a cambiar Por completo Tienen que meter Una mecánica Completamente nueva Vale Pues básicamente Están metiendo El tema de intercambios De mega evoluciones Me explico Cuando vais a intercambiar Un Pokémon mega evolucionado Aunque no esté la mega activa En ese momento Pero si habéis subido Niveles de mega Que ya sabéis Que va a haber niveles Que cada una tendrá Bonos diferentes y tal Cuando se intercambie La mega está como a nivel cero Aunque tú lo hayas subido A tu amigo lo llegará a cero Entonces más o menos Están metiendo eso en el código Para que te salte ese mensaje Cuando intercambies Que siguen metiendo Lo de las megas Que está ya Va a salir Vale Nuevos textos También Para Los regalos De ticket Cuando vayamos a comprar Un ticket de pago Y esta característica Está activada Nos va a preguntar directamente Si queremos regalar Un ticket A un amigo Nosotros Si hemos analizado Amigos No sabemos si nos pedirán Un corazón mínimo O dos Y podremos enviarlo Ojo Porque No se podrá enviar En caso de que Ya se lo hayan regalado Ya lo haya comprado O no tengas Pues el nivel necesario Que no sabemos Cuál es exactamente Pero bueno Nivel de amistad Con esa persona No es reembolsable Me refiero Si le llega No puede cancelarlo O devolverlo No puedes Tú tampoco Quitarlo Si ya se lo has enviado Te llega algo así Cuando la notificación Cuando abres el juego Al amigo Te llegará Cuando tenga Un nuevo evento Aquí tienes Aquí tienes tu ticket De evento Vamos Agradecido a Y el amigo Que te lo han mandado Bueno Nueva función Que también están Arreglando a pasos Agigantados Y que no sé Si tendrá que ver Con el GoFest Porque a poco Más de un mes Seguimos sin saber Si habrá ticket de pago Igual Igual no Igual no O sea que Ojo aquí Y bueno Básicamente en esto Se basa lo que ha encontrado Pokémoner Que puede parecer poco Pero realmente Es que te pones a mirarlo Y son bastantes cosas Tenemos lo de El desafío de exploración Semanal El nuevo evento Que aún no se ha anunciado De viejos amigos Nuevos comienzos Los bonus nuevos Como lo de las 6 horas de cebos Hay una Hay una parte también De los bonus Que es como que Te van a dar En ciertos puntos específicos Misiones de campo especiales Que esto que no sé Si lo he dicho Que bueno Pues está ahí La caja de los retuits Lo del community de De Stafful Que pues tenemos eso Ese builo Hablando de cosas Un poco quizás raras El tema de los ajustes De los Del juego Las megas El enviar ticket De regalo Bueno Pues cositas que van llegando Realmente poco más Os puedo traer Ahora mismo Porque es que En nada tenemos El community A la vuelta de la esquina De Stafful Tenéis un video guía De ayer Impresionante Que miradlo Si no lo habéis hecho ya Y poco más que añadir Decidme en comentarios Por favor Que os parece Eso del movimiento Si creéis que Aunque no sea corto plazo Porque tenían Que meter cosas en el código De manera acelerada Aunque no es la primera vez Que lo harían ¿Creéis que van Ya un poco enfocado a eso? ¿O qué pensáis que es? Así que con esto me despido Y nos vemos en el próximo video Aquí en Paranoias Gamer Un besazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!